¿Cuánto tiempo más te voy a esperar para cantarte? Y los que ya no están, tendrían que regresar al sol Y entre sueños siempre te recuerdo porque sé Que de esta ya no basta, regresa Y los que ya no están, tendrían que regresar al sol Y los que ya no están, tendrían que regresar al sol Y los que ya no están, tendrían que regresar al sol Y los que ya no están, tendrían que regresar ¡Gracias! 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 ¡Ele a mi lado, nos vamos a pasar! ¡Gas! ¡Ele a mi lado, nos vamos a pasar! ¡No puedo decirlo! ¡Ele a mi lado, nos vamos a pasar! ¡Ele a mi lado, nos vamos a pasar! ¡Ele a mi lado, nos vamos a pasar! ¡Ele a mi lado, nos vamos a pasar!